Del 18 al 22 de noviembre, Oaxaca será sede del 12º Congreso Mundial de las Ciudades Patrimonio Mundial, donde se espera la visita de alcaldes provenientes de 238 ciudades de 70 países de los cinco continentes, así como de autoridades, investigadores y promotores culturales del mundo, quienes discutirán la problemática que cada ciudad enfrenta actualmente para poder plantear políticas públicas que solucionen estas necesidades, además de proteger el patrimonio y fomentar el desarrollo humano. Por tal motivo, la entidad recibió un monto total de 75 millones de pesos para reforzar las acciones de mejoramiento de la imagen visual de la capital del Estado y las obras de infraestructura pública, sin embargo, el Centro Histórico, que forma parte del municipio de Oaxaca de Juárez, organizador oficial del evento mundial próximo a celebrarse, guarda en sus calles de avenidas innumerables inmuebles en el abandono y en mal estado que representa un peligro para los transeúntes, así como banquetas de asfalto en condiciones deplorables, sin mencionar los baches que adornan el paso de cada unidad móvil. A menos de un mes, se espera que el alumbrado público, alcantarillado en la capital y accesos a la ciudad, reposición de papeleras, pintura de fachadas, semaforización, drenaje y sistema de agua potable y la basura de las calles, se atienda por los gobiernos estatal y municipal, como lo aseguraron el edil capitalino, Luis Ugarte Chávegué y el mandatario estatal Gavino Cue Montiagudo, en la última reunión de trabajo para afinar los últimos detalles y donde reconocieron hacer cumplir el objetivo del encuentro internacional al mostrar a Oaxaca como una ciudad con alto potencial cultural, arquitectónico, gastronómico y natural con que cuenta y no como un lugar de carencias y omisiones de demandas sociales. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libeltran. Gracias por ver el video.